¡Gitcorets! ¡Bienvenidas! ¡Hola chicas! Ya estamos aquí en un video más de Kitco. Ya sé, ya sé que me van a regañar porque estos intros están muy oscuros, pero es que de verdad no tengo tiempo en el día y me cuesta un poco de trabajo y la luz aquí no está muy buena, pero les aseguro que las grabaciones, por lo menos de los proyectos, ya los estoy haciendo temprano y ya mi rostro lo verán mejor en el momento en el que tenga un poquito más de tiempo. Pero, pues, yo les quiero hablar acerca del proyecto que van a hacer el día de hoy. Es una decoración. Ya sé que no hago muchas casas para el hogar porque no soy como muy hogareña y aparte, pues no sé, a mi mamá no le gustan mucho mis manualidades, así que me abstengo de hacerlas. Pero en esta ocasión, por solicitud de ella, ella quería dividir un espacio. Quería hacer una visión entre la sala y el comedor y entonces iPhone de mí se me prendió el foco y dije, ¿por qué no vamos a hacerlo? Y así que el día de hoy yo les voy a enseñar a hacer una cortina retro con CDs. Y va a quedar increíble, así que quédense al paso a paso. Para este proyecto los materiales que vamos a necesitar son discos viejos, fotografías a tu gusto, cautín este se usa para soldar, diurex, argollas y pinzas para cerrarlas y tijeras. El primer paso es calentar el cautín hasta que tú misma veas que hace las perforaciones fácilmente en el disco sin necesidad de estarlo oprimiendo muy fuerte. Este se usa para soldadura y algún hombre de tu casa lo debe de tener. Es muy sencillo. Vamos a hacer cuatro orificios equilibrados en el centro del disco y eso nos va a permitir que podamos armar nuestra cortina. Tenemos que repetir este procedimiento hasta tener muchos discos. Yo te recomiendo que primero tomes las medidas de tu espacio y después digas cuántos discos necesitas. Para el paso 2 necesitamos que previamente le pongas a tu disco diurex en la base para que podamos pegar nuestras fotos. Checando que dejemos los orificios descubiertos porque de ahí es donde vamos a enlazar nuestra cortina. Así que si tienes que recortarlos yo te recomiendo que busques que las personas que salgan en la foto no se salgan de cuadro cuando tengamos que cortar. Ya que tengamos todas las fotografías pegadas en los discos viene el paso 3. Como les decía, recortar en este caso yo traté de recortarlo de forma que diera forma al disco, o sea redondo. Tú puedes recortarlo como tú quieras. Ahora el paso 4. Vamos a tomar nuestras pinzas y vamos a abrir nuestras argollas si es que no vienen abiertas. Y dentro de esta argolla vamos a meterla por los orificios de nuestro disco. Checando el orden en que tienen que ir, por ejemplo en este caso voy a poner los dos discos a espaldas o los dos discos de frente dependiendo de cómo los metas, que queden pegaditos para que cuando tú cierres tu argolla quede la cara del mismo lado. Entonces si vas a poner tu disco hacia atrás, pones el otro disco pegando la parte de atrás. Y así queda correctamente. Arma las líneas de acuerdo al tamaño que tengas disponibles para colgarlas. Y entonces ahora sí nos vamos al paso 5, que es amarrar un hilito en donde los vayas a colgar. Son muy pesados, así que yo te recomendaría que pusieras clavos de concreto bien potentes para que amarren y bueno, pues que sea una parte en donde puedas colgarlo y que no tengas que estar pasando y moviéndolo mucho tiempo. Además, los hoyos de los laterales pueden ser para que los unas por si nunca vas a pasar por ahí y entonces los cierras. Se terminamos, fue súper sencillo y quedó bien padre. Y yo ya lo colgué y ya lo vieron. Y espero que les haya gustado. Los materiales son súper sencillos. La verdad es que me gustó mucho la idea de agregarle las fotos porque eso como que le da también cierta personalidad al proyecto. Y además, bueno, como yo le hice para mi mamá, pues puse fotos de toda mi familia, no se espanten. Yo les dejo este proyecto, pero también recuerda que aquí en el canal tenemos muchísimos otros proyectos si te quieres dar un chifuzón, además de que no olvides suscribirte a este canal, darle like si te sirvió, si lo vas a hacer, si lo haces también compárteme tus fotos. Me gusta ver lo que los demás hacen y también me gusta mucho saber que hay otra persona allá del otro lado que me esté escuchando. Así que mándame tus fotos, mándame tus comentarios y tus sugerencias también son bienvenidas tanto aquí como en el Facebook. El Facebook es www.facebook.com.chitco En Twitter me encuentras como arroba.chitco, en Instagram Aline Blossom con doble S para que no haya error, no es doble O, es doble S y pues nada, este es uno más de los proyectos que tenemos para ti, no se pierdan los que vienen. Yo les mando muchos besos, espero que les guste y nos vemos la próxima. Bye! Chau!